En mi tierra negra y blanda la gente se endurece manteniendo un rumbo firme que los otros aprovechan el dolor solo recuerda lo que dejas más atrás si las nubes se despejan bajo el sol podré gritar si te di mi amor te pido no lo devuelvas el mundo y todas sus líneas se entrecruzan, me atraviesan el viento sopla y me abraza y los árboles lo aprueban el dolor solo recuerda lo que dejas más atrás si las nubes se despejan bajo el sol podré gritar si me das tu amor no pidas de lo devuelva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!